saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu jueves 17 de noviembre del 2022 día soleado en madrid suscríbete dale al me gusta activa la campanita y deja tu comentario con respeto y arrancamos la vuelta dentro vídeo hoy toca darle las gracias a arturo cepeda por ser miembro premium del canal por ser madridista premium y recuerda que tú también te puedes unir a esta gran comunidad y disfrutar de todas las ventajas desde un euro 99 al mes primero vamos a descubrir los avances en los exteriores comenzamos en esta esquina de la torre b de bernabéu esquina de concha espina con el paseo de la castellana que está entre luces y sombras mirad qué bonito qué espectacular queda y continúan un día más trabajando en la parte superior de la viga corona de esa ampliación de la viga corona por la parte sur y tienen la polea hoy por lo menos veremos muchísimo mejor los avances porque no está lloviendo y nos podemos fijar más detenidamente en las cosas ya estaban tardando en hacer otro agujero en hacer otro boquete a los pies de la torre b justo uno más hasta la excavadora fíjate el montón de tierra que tienen que la han debido de sacar hoy porque ayer no había absolutamente nada de esto algunas piezas negras a ver si con el zoom podemos leer lo que pone bancada viene de málaga y poco más podemos ver a ver si vuelve a introducir el brazo de la excavadora y descubrimos cuánta profundidad tiene el agujero que han hecho pero bueno para que os hagáis una idea han sacado toda la tierra que veis ahí todo ese montículo continúan aquí las piezas amarillas que ya van a llevar a copiadas en el mismo lugar una semana llegaron el sábado y no se han movido trabajos en las galerías interiores y ha llegado este tráiler con el material que estáis viendo lo están descargando son como una especie de vallas vuelven con ellas al tráiler atención que se mueve la excavadora se ha movido el tráiler y tienen ahí más piezas blancas y una caseta bueno pues me voy a bajar porque llevo aquí 5 minutos subida y parece ser que la excavadora de momento ha parado este agujerito sin lamas sigue pero están trabajando en la zona porque están con la plataforma elevadora abrimos plano para ver la esquina y siguen los trabajos en la viga museo mirad cómo están con la grúa introduciendo material con esta mini grúa y durante toda la semana es en la misma zona de la viga museo ahora cuando caminan caminemos por el paseo de la castellana veremos cuántas lamas les ha dado tiempo a colocar ahí está la grúa torre y a ver cómo avanzan con los tabiques sigues opuesto ahí no entiendo muy bien su significado mirad también esa plataforma elevadora con los tabiques oye mirad qué bonito como brilla qué espectáculo cuando le da el sol atención a la cantidad de lamas que han colocado en menos de 24 horas bueno en 24 horas es una auténtica locura el ritmo que llevan en esta zona de la castellana llevan dos sectores y un poco del tercero y acabamos de comenzar la tarde como quien dice así que en la tarde de hoy van a continuar colocando pero desde esta posición también nos tenemos que fijar en los tabiques cómo avanzan en la colocación de esos tabiques toda la maquinaria que tienen por aquí aparece esa segunda capa de la cubierta y es que en la cubierta del lateral oeste tenemos buenas noticias ya sabéis que están tapando con esa primera capa con la chapa lo que es el tercer y cuarto anfiteatro para que nadie se moje y aún queda este andamio así que van acabando cositas y resolviendo cositas mirad las lamas os recuerdo que tenéis 7 euros gratis en la cajita de descripción descargando la aplicación e iniciando sesión durante 7 días consecutivos han quitado los carteles de todas las puertas menos de la puerta cero ya habéis visto en diferentes vídeos cómo han dejado esa puertecilla arriba y me llama la atención los tabiques cómo queda lo que es la antigua costilla del classic Bernabéu cómo queda ahí tapada metida entre los tabiques también puede ser una manera de reforzar toda la estructura las escaleras de acceso más material contenedores para escombros y más chapa ah bueno el cartel de la puerta número 2 también lo han dejado mirad qué locura cómo brilla ahí el cielo qué bonito queda está quedando espectacular y cuando retiren las casetas que quitan visión pues va a quedar mucho más bonito zona de cerchas zona de las vigas ha subido Caireta un vídeo de 3D que lo ha hecho él en recreación de cómo es realizado de las cerchas de las vigas os lo he compartido en la comunidad para que le echéis un vistazo porque es la verdad demasiado interesante y está muy currado mirad cómo funcionan que cae ahí el agua que ha recogido y aquí siguen los trabajos en estas super cerchas que se mantienen a la espera bueno de como adelanto lo que vamos a ver a continuación han traído más piezas para esa primera grúa que hará posible el izado de la super cercha las vigas aquí siguen ya os digo que están trabajando en ella y cada vez echan las vallas más más para acá fíjate el paso de peatones que hicieron que ya prácticamente ha desaparecido al igual que esa esquina así que cada vez se meten más y no va a haber sitio ni por dónde pasar ojo a la tremenda avanzada que se han metido en el caparazón de la torre C de campeones todas las lamas que han colocado luego tendrán que retirar los plásticos de protección pero mira fíjate dónde está la torre y dónde comenzaron a colocar lamas que muy pronto se va a juntar las lamas y cómo está todo con la chapa colocada ya vimos en anteriores vídeos cómo terminaban de fijar la chapa de la ampliación de la viga corona por la parte norte y están avanzando a un ritmo tremendo creo que están avanzando al ritmo que todos nos imaginábamos en este parón del mundial los tabiques los últimos que han hecho en esta fachada principal las lamas que han colocado y la separación que tienen cada una de ellas creo que hasta que no pongan más y se vea más a conjunto no se verá el resultado final y obviamente cuando terminen lo del interior de la viga museo retiren pegatinas etcétera pues quedará mucho mejor están en proceso y menuda locura lo que han avanzado en esta esquina comienza a levantarse un poco de viento mirad cómo están preparando toda esta esplanada para traer la otra grúa la grúa que falta que no tiene que tardar mucho en llegar alguno de vosotros apuntaba que vendría el viernes el viernes ya es mañana si no viene mañana ya nos iríamos a la semana que viene porque el sábado y el domingo no creo no creo que lleguen y pasaremos de este lateral vemos el caparazón cómo crece y avanza y nos centraremos ya en el fondo norte que mirad por dónde asoma ya la grúa la super grúa que recordad que comienza en lo que es la torre D y ya está en la torre C para que os hagáis a una idea del grandísimo tamaño que tiene la grúa el nuevo tabique que os mostraba ayer ha avanzado muchísimo prácticamente además en este sector ya lo han acabado tienen ahí el huequecillo ese de la puerta otro tabique más lamas que tienen para seguir poniéndolas y la super grúa que tiene hasta ruedas o sea esto va a ser bestial creo que le van a continuar poniendo piezas madre mía qué barbaridad y el fondo norte las piezas amarillas las han dejado aquí tenemos por esta zona y en la otra donde apoyarán las vigas cuando la traigan pero claro quien tiene que traer la primera viga a esta posición que es la posición de izado es justo la grúa que todavía no ha llegado mirad la grúa todos los operarios que hay acaban de estirar esto un poco lo han movido bastante estaba aquí Tito pendiente de si subían la grúa o no tiene pinta de que de momento no según dice Tito faltan algunos contrapesos para poder levantar la grúa que ahora mismo ocupa todo el fondo norte pensaba que esto que habían puesto aquí era para la viga pero no es para la propia grúa fíjate y están haciendo pequeñas bases para poner eso sí las cerchas esto ya lo vimos en el fondo sur en su día que lo hicieron pero después lo quitaron el caparazón de la torre como van con las lamas todo el fondo norte y nos dirigimos hacia la torre de décimo cuarta ya en la torre de décimo cuarta siguen estas pegatinas sin retirar pero no creo que tarden mucho y la grúa descansando esperando su gran momento y a lo mejor tiene razón Tito en que le tienen que colocar más contrapesos contrapesos mirad como brilla esta esquina de la torre de esta esquina es una auténtica locura lo bien que está quedando o sea es una preciosidad una belleza vamos a continuar caminando por padre Damián por este lateral este viendo el torreón norte han dejado algunas piezas acopiadas bueno me muevo porque está el coche y no lo veis las grises también tenéis los ladrillos un montón de palets de ladrillos que han traído para continuar con esos tabiques comienzan a poner los nexos esos soportes en las guías sobre todo donde ya han colocado las uniones dobles que van tanto en esta zona en este nivel como en la parte de abajo y ya veis ahí al fondo que han colocado una nueva guía una nueva costilla en la estructura que pusieron ayer o antes de ayer ya no antes de ayer ya no lo recuerdo en estos conductos también han avanzado han colocado bastantes eh ayer teníamos muchos menos colocados y esto está quedando espectacular lo blanquito que queda eh que bonito piezas blancas atención a todas las guías que tenemos ya puestas creo que en el día de hoy han puesto hasta dos guías estas dos son nuevas y sobre todo en esta de aquí ya se va viendo la forma de la barriguita la forma que va a coger el estadio en esta zona de de padre Damián que siguiendo la forma del nuevo edificio tiene que engordar bastante en esta ya le han retirado la abrazadera pero en la otra no porque la han tenido que colocar hace bien poquito y la están terminando de fijar el tabique de la barriguita que está protegido con esa malla de protección azul y también veo ahí ya un pintor que está echando el mortero o la pintura esa inifuga creo que se dice para cambiar todo y que ya no sea tan rojo será ese color gris que tampoco creo que sea el color definitivo así está este lateral ¡eh! ¡hola! atención a este plano con la forma de las guías de las costillas y las primeras lamas que pusieron ayer en la torre A que les está dando además el sol en este atardecer y que están brillando está espectacular ya no nos lo ha fastidado la furgoneta al plano por cierto ayer dije que esta era la grúa número 4 que era la que iban a retirar la de Aguilar pero me equivoqué la grúa que van a quitar es esta la número 4 la grúa torre que está justo en el parking en los próximos días semanas comenzarán a desmontarla nunca me había parado a ver el gran tamaño de esta grúa y bueno aquí tenéis por donde van y en el otro lado ya les queda poco para juntarse aquí justo entran dos guías más y lo que os digo labores de pintura en esta parte como desaparece el color rojo y desde la calle se pueden ir viendo cositas del nuevo edificio por el interior más imágenes de estas lamas de la torre A tenemos que ver cómo avanzan en este torreón sur yo creo que esas piezas van para el fondo norte la última estructura que colocaron y el nuevo edificio del lateral este todo esto deben de haber terminado también ya de colocar esas piezas para formar el suelo y así están las cosas este tabique mirad cómo se mojó ayer con con la lluvia continúan con la chapa colocando en las serpientes y aquí ya prácticamente ha desaparecido todo ese color gris que tenían las piezas rojas paneles de barandilla que van poniendo en el torreón sur y tenemos aquí está la grúa que van a retirar y acabaremos el plano en las lamas han puesto también bastantes han avanzado ayer las dejamos en 12 y hoy tenemos todas estas ya colocadas y atención porque han puesto el último tramo el último cordón y ya unen todo así que con el último cordón colocado yo creo que ya pueden comenzar hasta luego ya pueden comenzar a tapar con la chapa ah no mira les falta un agujero ahí les falta un cachito por terminar como cerrarán esa parte a ver si cierran ya y no nos mojamos bueno veremos como resuelven el tema del agujero ese que se ha quedado ahí las lamas que os comentaba y continuaremos nuestro recorrido por los exteriores creo que incluso desde esta zona se ve todo más claro el hueco que falta no sé si lo rellenarán con unas pletinas para poner los pernos pero parece bastante grande el hueco desde aquí no sé cómo lo van a resolver esa situación las lamas del caprazón de la torre A de afición que esta es la separación que presentan que tienen en esta zona tengo ganas de saber cómo pondrán las que vayan justo aquí que son diferentes veis esas uniones pero así están quedando y avanzamos hacia el fondo sur hacia Concha Espina creo que aquí van a colocar otra unión de esas que van entre las guías y el torreón donde está la plataforma mirad la forma que hace desde el inicio de Padre Damián viniendo del fondo norte hasta el fondo sur como va quedando el estadio y la forma que tendrá caminamos ya por Concha Espina viendo el caparazón de la torre A de afición y recordad que esta es la grúa que van a retirar que van a quitar ya definitivamente de la obra van a subir más lamas están con el balancín y subirán ya las plataformas elevadoras así que van a continuar con la colocación de las lamas más imágenes de este caparazón y mirad están saliendo chispas de esta zona madre mía tremendo esto de noche creo que se vería incluso mejor seguimos no nos frenamos más imágenes de la forma que tendrá el estadio van a continuar en este sector colocando las lamas y nosotros por donde vamos a continuar ya sabéis es por Concha Espina viendo el fondo sur se vuelve a levantar aire esto creo que es lo que utilizaban los de la grada de animación para acceder a sus asientos las escaleras esas que colocaron en su día pues bien parece que las han retirado ahora cuando acceda al interior creo que lo podremos comprobar cuelga ahí estuvieron trabajando en esa zona donde cuelga la malla de protección azul vemos diferentes tabiques lo de la tienda y ahora accederemos al tour pero antes tengo que ir a por la entrada así que iros quedando con estas imágenes del fondo sur que ahora volvemos antes de acceder al interior porque luego cuando salga en voy a ser la de noche os muestro cómo avanzan los trabajos en esta otra parte del estadio ya estamos en el interior del estadio y lo primero que me quiero fijar es en si he acertado con lo que han retirado que lo hemos visto que os he dicho esto es por donde entraba la gran animación pero no si os fijáis están aquí las escaleras y todo así que no lo han retirado pensaba yo lo que os he dicho que estaba en la puerta de los pingüinos creía que era esto ahí vemos una cinta transportadora el túnel logístico y cómo avanzan con con la grada esa parte que retiraron han bajado dos baños y estas estructuras que creo que son las que están colocando en en la zona de los palcos triangulares esta tierra no sé de dónde sale ahora nos acaban de apagar las luces y en el día de ayer no me fijé pero habían hormigonado ese cachito que veis ahí al lado de las escaleras estaban hormigonándolo yo sinceramente con tanta pieza no me fijé que si os estáis dando cuenta las han metido ya todas salvo estas que tenemos las demás las han metido ya todas en en el hipogeo así que van también a buen ritmo en en ese aspecto tema césped ya sabéis por la por la tarde las lámparas están en el fondo sur y siguen en la misma posición que ayer córner tapado totalmente también donde la zona de la portería y este es el estado actual del césped sigue igual hoy se cumple una semana del último partido aquí mañana se cumplirá una semana desde que comenzaron a tratarlo están montando unas plataformas en la grada baja del fondo norte justo al lado de este córner por cierto nuevo estadio nuevo estadio bernabéu sí nef contestó ayer varias dudas y una de ellas es que aclaró que estos dos quesitos no estarían disponibles después del parón esta grada estos córner quizás en febrero marzo pero ahora mismo no los tendremos disponibles seguimos viendo el césped bastante dañado bastante deteriorado y continuamos si os fijáis han desaparecido al completo las palomas porque en cuanto aparece una la apuntan con el láser y entonces desaparece se van visera del fondo sur hoy no veo a nadie trabajando en la zona de los palcos triangulares por cierto la visera sur no han comenzado a taparla con la chapa de momento sigue ahí al igual que estaba en anteriores ocasiones las estructuras de los palcos triangulares que ya habéis visto que hay abajo en la grada baja del fondo sur tienen más piezas de estas y poco más cambios se ven en esta zona es cierto que están trabajando en esta parte donde pone ese 18 que han hecho ese hormigón el césped el córner y vamos a ver el lateral oeste que le han pegado ah no me ha engañado la vista había visto todo esto y digo han cubierto ya todo con la chapa pero no sigue solo estando esa esquina falta la zona central y la otra esquina la del fondo sur los palcos triangulares del lateral oeste de momento no los han tocado o bueno ay que se me ha ido el zoom parece ser que sí tiene pinta de que de que sí mirad la zona del skybar como avanza también y donde noto actividad que es esto de aquí estas dos cosas negras eso que han colocado ahí bueno donde noto actividad es en la zona del segundo anfiteatro están trabajando en esa parte y en el primer anfiteatro han traído estos palés que los han dejado de momento en esa posición las letras el césped este obrero vigilando que no se metan las palomas el topógrafo que no sé dónde está apuntando la verdad el otro córner la plataforma que os comento que están formando en el fondo norte y por lo demás esta parte tranquila han comenzado a montar algunos andamios en los palcos triangulares del fondo norte ya los veíamos ayer pero de momento no han colocado las estructuras donde sí que parece que le están dando un buen meneo es en esta parte donde la zona de tribuna en estas galerías interiores han colocado más andamios en toda esta zona del lateral este en esta zona de tribuna que van desde la torre que es esta de aquí hasta el palco presidencial que ahora mismo los asientos están totalmente tapados cubiertos para que no se estropeen esta parte del césped del fondo norte vosotros como la veis creéis que ha mejorado es que yo ya sinceramente no sé qué deciros porque yo ahora mismo veo esto y digo ah pues ha mejorado pero quizás si subiese a mi asiento diría está fatal porque ves ahora lo veo de esto y digo está fatal se notan las ruedas este es el que controla que no haya palomas pero tampoco os podría decir si sigue igual de mal que hace unos días vosotros notáis alguna algún cambio mirad donde los escombros han abierto ahí una alcantarilla algo están revisando viene más personas en cuanto subimos un poco ya notamos los fallos del césped vamos a seguir viendo imágenes del césped aunque aquí no se aprecia claramente porque están las lámparas todo tranquilo sin palomas más de uno le va a alegrar saber saber esto vosotros qué pensáis qué tendría que pasar para que el césped diese un cambio radical están justo ahora mismo en la plataforma del fondo norte que han creado con con estos andamios que han formado aquí no es muy grande de momento eso sí está justo ya sabéis al lado de este córner más material parecen pasamanos o barandillas para el hipogeo y atención a toda esta zona que pertenece a donde está la torre de decimocuarta toda esta estructura ahí vemos ese pequeño encofrado como llenaron hace poco todo pero todo de andamios lo han cubierto y es que teóricamente las ampliaciones de grada también estarán disponibles después del parón han puesto aquí algunos tabiques de ladrillo la escalera esa nueva y os quiero mostrar como han puesto aquí una estructura que hará como una especie de techo como el final de la ampliación de grada han puesto esa estructura también colocaron esa plataforma y de momento no han retirado todas las vallas creo que solo han quitado las de la parte central y atención porque están poniendo asientos en la zona de ampliación de grada están colocando los asientos nuevos no 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 son los viejos creo de momento esta es la grada vieja donde se pone la zona de visitante me ha asustado todavía no corresponde a la ampliación de grada es que desde aquí lo parece mira pero no es que son como más oscuros no bastantes personas ahí trabajando por aquí han retirado más asientos VIP para la reorganización están con los paneles de encofrado ya para las nuevas escaleras los nuevos accesos esto tiene pinta de que irá todo bastante rápido y bueno han retirado arriba un poco más de valla los toldos de la prensa siguen estando mirad aquí veis claramente donde han retirado la valla y donde sigue estando pero se ve bastante bien ya ahí comienza de nuevo esa valla intuyo que la quitarán toda al completo ya habéis visto desde fuera que falta hay un cachito para que se termine de juntar todo y a ver si vemos que comiencen a techar la parte del lateral este que es la única que queda mirad la cantidad de gente que hay en este primer anfiteatro del lateral este donde están trabajando un montón de de obreros en esta zona un último vistazo general a todo el estadio antes de marcharnos oye se me ha olvidado enseñaros esta parte del túnel logístico pues nada acabo de salir del tour del interior ya veis que han puesto cuatro lamas más y quería pasar a ver si habían solucionado lo del agujero pero no mirad sigue ahí ya es totalmente de noche bueno casi y le han retirado la abrazadera a la guía que chulo pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis no olvidéis darle al me gusta y de suscribiros abajo para no perderos ninguno en los vídeos que voy subiendo chao